Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca de la República Romana, pero la segunda parte. Lo que respecta a los cargos políticos que puede adquirir un romano. Por ejemplo, los romanos, mejor dicho, Roma, el pueblo de Roma, a nivel político se dividía en tres. Habían tres poderes en Roma. El senado, el segundo poder lo componían las asambleas y el tercer poder lo compendrían las magistraturas. Senado, asamblea y magistratura. A ver, recordemos, cuando vimos Roma en la etapa monárquica, recordemos que la máxima autoridad de Roma, de la Roma monárquica, la primera etapa de Roma, fue el rey o monarca. En esta segunda etapa de Roma, llamada la República Romana, la máxima autoridad, el que gobernaba Roma, o los que gobernaban Roma, eran llamados cónsules. Los cónsules hacían de rey, solo que en la República no se le llamaba rey, se le llamaba cónsul. Habían dos cónsules, un cónsul de guerra, o un cónsul militar, y había un cónsul que se encargaba de la parte religiosa, de la parte administrativa. ¿Cómo se elegía a los cónsules? Eran elegidos una vez al año. Eso quiere decir que la máxima autoridad de Roma, en la etapa republicana, se elegía cada año. Cada año se elegía a un nuevo cónsul. ¿Quién lo elegía? La Asamblea Popular. ¿Y qué poder tenían los cónsules? ¿Qué poder llegaban a tener? Por ejemplo, se encargaban de la administración de Roma, impartían justicia, se encargaban de la parte militar, como máximos jefes militares, y en el caso, solo en el caso, que por lo general no ocurría, hubiera un conflicto armado, una guerra de gran magnitud, solo en ese caso, los cónsules dejaban ese cargo para convertirse en dictadores. Pero, como les explico, para que un cónsul llegue a convertirse en dictador, la ocasión tiene que ser muy grave. Tiene que ser, como se dice, la última medida para convertirse en un dictador. Una vez que el dictador acaba con el problema, deja ese cargo de dictador y vuelve a ser cónsul. No olvidemos que el cónsul gobierna solo un año. ¿Y cuánto tiempo gobernará un dictador? Un dictador gobierna aproximadamente de seis meses, máximo, si es que la guerra se prolonga, un año. No más. Lo que dura el gobierno de un cónsul. La otra autoridad política romana es el Senado. El Senado, a diferencia de los cónsules, no solo gobernaban o tenían el cargo por un año, sino por muchos años. El Senado ejercía un gran papel en la política romana. Tenía, aunque no parezca, más poder que los mismos cónsules, ya que la mayoría del Senado podía tomar decisiones o proponer leyes, por ejemplo. Pero el Senado, a pesar de que tenía un papel muy importante en la política de Roma, el Senado tenía que aceptar lo que el cónsul proponía. El Senado vendría a ser lo que hoy conocemos como el Congreso de la República, los congresistas. Podemos ver en la parte izquierda a un cónsul romano y en la parte de abajo una reunión de los senadores en el Senado. Y las asambleas, que son muy importantes, son de tres tipos las asambleas en Roma. La asamblea curial, la asamblea centurial y la asamblea tribal. La asamblea curial es la más antigua, es la originaria de todas las asambleas. Esta asamblea curial tenía un gran peso en lo que es votación y proponer una ley. Así que de todas las asambleas, la curial era la más antigua y la que tenía un gran peso. La otra asamblea, que es la asamblea centurial. Esa asamblea, a diferencia de la asamblea curial, no está conformada por civiles, sino que la asamblea centurial tiene un sistema militar. Está administrado bajo un líder militar. La diferencia de la asamblea centurial a la curial es que en la centurial, cada miembro de esa asamblea vota de forma individual, mientras que en la asamblea curial se votaban por cabezas. O sea, si tú querías obtener la mayoría, tenías que votar por curias, por cierto grupo de representantes. Y la última asamblea es la asamblea tribal. Es la asamblea, como se dice, del pueblo. En esta asamblea tribal se van a reunir los tribunos de la plebe, o sea, los representantes de la plebe. ¿Y quién es la plebe? El pueblo. La plebe es libre, son romanos libres, pero que carecen de muchos derechos, a diferencia de los patricios, que son la clase rica en Roma. Los dos son romanos, solo que el origen de la plebe, la posición socioeconómica es distinta. Pero a pesar de esto, la asamblea tribal trataba de apoyar al máximo a la plebe, o a los plebeyos. En el caso de la asamblea tribal, cuando ellos querían proponer una ley, que tal vez por la asamblea curial o la asamblea centurial no lo aprobaban, la asamblea tribal tomaba una acción, una medida radical para que esa ley sea tratada por todos, a pesar que fue rechazada en una primera instancia. A esto se va a llamar plebiscito. Un plebiscito vendría a ser como una consulta global a todo Roma, y para que cada uno de forma individual vote. Las magistraturas de la República Romana, por ejemplo, las magistraturas son funcionarios públicos que tienen una función específica. Por ejemplo, los censores en Roma se encargaban de controlar la cantidad de población que había. Más que controlar, era registrar la cantidad de población que vivía en Roma. Ya sean ciudadanos romanos, ya sean bienes de los romanos. Los censores tenían un papel muy importante, ya que hacían la parte logística, la parte estadística. Los censores, que son otros funcionarios públicos romanos, su función es recaudar impuestos. Ellos van a administrar todo el dinero que ingresa a Roma, ya sea por tributo, por pagos en general. Los pretores, ellos se van a encargar netamente de la parte administrativa, pero la administración de la justicia. Los ediles, que es otro funcionario público. Estos señores se van a encargar de la parte pública, o sea, de la parte de construcción, de mantenimiento de la ciudad, de que la comida en Roma no falte. Y si falta, es responsabilidad de los ediles. Y por último tenemos a los tribunos de la plebe. Ellos van a ser elegidos por una asamblea. Ahora, recuerden, la asamblea tribal. La asamblea tribal va a elegir a los tribunos de la plebe. Esos tribunos de la plebe eran defensores, o sea, si se violaba algún derecho de los plebeyos, estos tribunos de la plebe salían como representantes, como defensores de estos plebeyos. Así que muchos de los tribunos de la plebe, por lo general, estaban en contra de los cónsules y de los senadores. ¿Por qué? Porque las ideas de los cónsules y senadores no tenían relación. Los cónsules y los senadores tenían un punto de vista totalmente distinto al punto de vista de los plebeyos. Y esos tribunos de la plebe actuaban de abogados, de mediadores. Podemos ver a los famosos ediles, a los pretores, a los cuestores. Otro problema que se genera en Roma es la desigualdad social. Exactamente, entre ricos y pobres. Estos ricos en Roma se les llamaba patricios. Y las personas pobres eran llamados plebeyos. Siempre habría problemas. Siempre habría problemas. Ya que los plebeyos no gozaban de todos sus derechos. Mientras que los patricios sí. Los patricios podían obtener los mejores cargos públicos y los mejores pagados. Y los más importantes. Mientras que los plebeyos no podían acceder a ser magistrados. No podían acceder a un cargo público de alto rango. No podían. La ley no se los permitía. La ley era muy discriminatoria. Solo favorecía a la clase rica de Roma, a los patricios. Así que los patricios y los plebeyos entran en conflictos. Los plebeyos que buscaban los mismos derechos que los patricios. Los plebeyos buscaban que puedan acceder a cargos públicos. Igual que los patricios. Eso buscaban los plebeyos. Porque los plebeyos se preguntaban. Nosotros somos romanos. Los patricios son romanos. La única diferencia es el dinero. Y por eso no nos pueden discriminar. Así que los plebeyos se van a enfrentar a los patricios. Van a haber una serie de problemas. Enfrentamientos entre plebeyos y patricios. Después de tantos problemas. Después de tantas luchas. De tantos reclamos. Los plebeyos. En el siglo IV a.C. Después de tanta lucha. De ser tan persistentes. Van a tener derecho a ser magistrados. Y en el siglo V. Los plebeyos van a tener el tribuno de la plebe. Que antes del siglo V. No existía. O sea. Los magistrados del tribuno de la plebe. No existían en Roma. Pero debido a las protestas de los plebeyos. A la reivindicación de sus derechos. Los plebeyos lograron crear. Un cargo público. Llamado los tribunos de la plebe. Que son los representantes de ellos. La etapa republicana. Tuvo muchos problemas. Uno de ellos fue. La brecha social. La diferencia social. O socioeconómica. Entre romanos. Entre patricios. Y plebeyos. A partir del siglo II. Antes de Cristo. O sea. El año 200. Antes de Cristo. Los problemas en Roma. En la Roma republicana. Se fueron acrecentando. ¿Por qué? Por un lado tenemos al partido senatorial. Y por otro lado tenemos al partido popular. El partido senatorial. Se supone que está compuesto por los senadores. Que vendrían a ser los congresistas. Y el partido popular. Compuesto por los tribunos de la plebe y la plebe. ¿Qué ocurre? Graco va a ser asesinado. ¿Por qué? Porque Graco. Tiberio Graco. Había propuesto una ley. Una ley de reforma agraria. ¿Qué pasaba aquí? Lo que él había propuesto era darle tierras al pueblo. Tierra de los nobles romanos. O sea, tierra de los patricios. Eso es lo que había propuesto Tiberio. Que Roma le dé tierras a los plebeyos para que puedan trabajar la tierra. Que cada uno sea dueño de una pequeña porción de tierra. En la que pueda trabajar. Y producto de su trabajo pueda tributar. Pero muchos patricios. Muchos nobles romanos. Estaban totalmente en contra de esta ley. Que iba en contra de sus intereses. De su bolsillo. De su posición económica. No querían perder. Así que van a conspirar contra Tiberio. Y lo van a matar. Ese es un problema. La muerte de Tiberio. Porque estaba proponiendo una ley que era muy buena para los plebeyos. Para el pueblo. Pero nada buena para los patricios. Otro problema que se generó en esta etapa de crisis de la república. Fue que diversos pueblos. Sobre todo de oriente. Amenazaban la seguridad. Amenazaban las fronteras de Roma. Por otro lado. Nos vamos a la parte norte. O sea, nos vamos al mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo había otra amenaza. Que eran los piratas. Que cada cierto tiempo. Iban a los puertos romanos en el Mediterráneo. Y robaban. Saqueaban. Por otro lado. El pueblo de los itálicos. Que exigían ser ciudadanos romanos. Eso también genera otro problema social. ¿Qué más problemas se generaron? Los esclavos. Se van a rebelar contra Roma. Y su máximo líder va a ser Espartaco. Espartaco se va a liberar. Va a liderar. La revuelta de los esclavos. Esto va a ser reprimido. Pero va a dejar un precedente. Espartaco fue asesinado por los romanos. Pero va a dejar el precedente. De que la unión. De todos los pueblos. De todos los esclavos. Puede generar un gran cambio. Por otro lado. Dejando de lado las rebeliones. Los problemas sociales. Vamos a los generales romanos. Cada general romano era ambicioso. Lo único que buscaba era dinero. Poder y tierras. Así que entre los generales romanos. Comenzaron a disputarse el poder. Habían conflictos internos. Producto de que estos generales romanos. Querían el poder total. Roma va a entrar. En una etapa de guerras civiles. O sea guerras. Que tienen como características. A personas del mismo pueblo. O sea generales romanos. ¿Cuál es el objetivo de las guerras civiles? Llegar al poder. Utilizando la violencia. La guerra. En esta crisis de la república. Van a haber guerras civiles. Que ya sabemos que es organizado por generales. Por oficiales romanos. Y se van a dar dos triunviratos. En el primer triunvirato. Tenemos a Julio César. A Pompeyo y a Craso. ¿Qué ocurre? Julio César y Pompeyo. Cada uno quiere tomar el poder de Roma. Pero no pueden haber dos gobernantes en Roma. Solo uno. Los dos buscaban el poder total. Así que entre Julio César y Pompeyo. La única forma de ser el cónsul total de toda Roma. Era como una guerra. O sea una guerra civil entre Julio César y Pompeyo. César derrota a Pompeyo. Y es considerado. Es nombrado dictador vitalicio. César acaba con Pompeyo. Y hace que lo nombren dictador de por vida. Es dictador vitalicio. Pero ahí no queda todo. Resulta que Julio César tenía. La forma de pensar de Julio César. Iba en contra de todas las costumbres romanas. Iba en contra de lo que. De las reglas que seguían Roma. Iba en contra de los senadores. Así que. Un día. A Julio César. Lo mandan a llamar cerca al Senado. Bueno al Senado en sí. Los senadores lo llaman a Julio César. Que vaya al Senado. Julio César pensando que era una reunión. Va al Senado. Y uno de los senadores se le acerca. Y le clava una estaca. A la altura del estómago. Luego vienen más senadores. Y le clavan. Con una daga. Varias veces hasta matarlo en el Senado. Así que Julio César. Es asesinado por los senadores. En el año 44 antes de Cristo. Tras la muerte de Julio César. Se da el segundo triunvirato. Ok. Se le llama triunvirato. Porque. Triunvirato viene de tres. Tres gobiernos. O tres personas en el gobierno. En este caso. Tenemos a otros oficiales romanos. Tenemos a Marco Antonio. A Lépido. Y a Octavio. Todos ellos. Todos ellos eran sucesores de Julio César. Igual. El mismo problema. Se generó desacuerdos. Entre Marco Antonio. Octavio. Y esto produjo una guerra civil. Marco Antonio fue acusado de ser. Un traidor a la patria. Un traidor a Roma. Por haberse. Involucrado sentimentalmente. Con la reina de Egipto. Ok. Que era Cleopatra. Entonces. Marco Antonio se enfrenta a Octavio. Y Octavio. Es derrotado. Octavio vence a Marco Antonio. Octavio. Una vez que derrota. A Marco Antonio. Se hace nombrar. Emperador de Roma. Ok. Pero Octavio. Cambia de nombre. No quiere que le llamen Octavio. Cuando Octavio. Con Octavio. Llega a ser. Emperador de Roma. Se cambia el nombre de. Exacto. Augusto. Ya no va a ser Octavio. Ahora es Augusto. Y con Augusto. Comienza la. Etapa. Imperial de Roma. Decae la etapa. Republicana. Con la muerte. Con la lucha civil. Entre Marco Antonio. Y Octavio. Y comienza una nueva etapa. Y es así como vamos a ver. Que Roma. En la etapa imperial. Se expande un poco más. Bueno. Diría mucho más. Pero también va a llegar un momento. En que los problemas internos. Van a poder más. Que las ambiciones. De expansión. Muy bien. Esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.